¿Pasa la ropa? Dale, ¿quién está? Bueno, voy a ir porque yo me traje ropa de una amiga. ¿Qué hace una amiga? Mirá. Pásalo. Al micrófono, escucha, Mirta. Es una amiga que se llama Luz Príncipe, que hace zapatos hace muchos años. ¿Dónde se... ahí está, ahí. Tengo que desfilar. Estos son los zapatos de mi amiga Luz Príncipe. También hace vestidos, bueno, justo estoy arrugada porque no soy muy glamorosa. Y el cinturón, un look totalmente de Luz Príncipe. Luz Príncipe, ¿compró zapatos? Luz Príncipe. ¿Está bien? ¡Bravo! 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 ¡Ahora qué? ¡Baile! ¡Todo, todo, claro, claro! ¡Baile! ¡Sigue! ¡Sigue! Se armó la fiesta. ¡Bravo! Me gusta mucho ese baile. ¿Y ahora? ¿Bien? Quiero que te quedes bailando conmigo. Dale. ¡Ay, mostrá la espalda, que es muy linda, Brenda! Pero tenés que desfilar. Bueno, pará, ¿qué te tapo? ¿A dónde? Ahí estoy. No, mostrá la espalda, mostrá la espalda, Brenda, que es muy linda. ¡Ay, lo que sos, Brenda! No sé si se me ve. Bueno, tajitos, los zapatos. Por favor, ese zapato. Los zapatos son de mono, el vestido de Jotti. Y bueno, accesorios de Juno. Y bueno, me peinó Nachito y Fabi. Todo, tiré. ¿Listo? Ahora la... ¡Bravo! Gracias por eso. No, no, está bien. ¿Voy ya? Sí, 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 sí. Vamos. Qué lindo lo que tienes, qué bonito. ¡Ay, por acá! ¡Llizón, Janina! ¡Llegué! ¡Miren, mira! ¡Hermosa! Es un traje. Camila Romano, que últimamente me viste siempre y me deja divina. Amor, Camila Romano, ya lo dije, no me escuchaste. ¡Sí, peli, rato! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Bravo! ¡Qué figura que tiene! ¡Ay, gracias! Lo doy todo por ella. ¿Querés mostrar lo tuyo? Bueno. Sí, me dice, por favor. ¡Ay, con la cachaca! ¡Me muero con la cachaca! ¡Que lo baile, que lo baile! ¡Sí, sí, sí, sí! Un tema que me sigue desde hace 300 años, más o menos, pero lo amo, lo amo. Bueno, el estilismo este es peinado Claudio Tuñez, que hace 33 años que me peina, un genio total. Después estoy vestida por Diva Estor, Mumy Unzol, y los calzados Shurama. ¡Bravo! 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 Queremos tanto. ¡Bravo! Pero estoy vestido por mí. ¡Anda! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! El pantalón me lo regaló mi hija. ¡Ahí va! ¡Bailamos! Y la camisa la compré en Abasto hoy, así que un saludo grande para el maestro que hoy la dio. ¡Qué genial! ¡Muy bien! Nada. ¡Qué lindo! ¡Sos muy simpáticos! Gracias. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Tengo una mirada hermosa. Nunca le he prestado atención a sus ojos. Y se acerió con todo mi corazón. Unos ojos increíbles. Enamora. Ah, ese doctor. No, no, pero se acerió con mi corazón. Más abierta, alegrada. Sí, sí. Es cónica. Por supuesto. Eso tiene que nacer espontáneamente. Tiene que surgir. Contame.